Con 677 contagios en la última semana, la situación es muy preocupante en nuestra provincia y el motivo que ha llevado a la mayoría de las personas a reducir al máximo el contacto social. Se suspenden en muchos casos los encuentros con amigos para tratar de disfrutar de unas navidades en familia, con comidas y cenas reducidas. Ante la ausencia por el momento de nuevas medidas restrictivas, se opta por la responsabilidad individual que pueda frenar la sexta ola. La vacunación a los niños y a finales de mes las terceras dosis a mayores de 50 pueden ser claves para que el hospital no sufra de nuevo un colapso por la pandemia. ¿Qué tal? Bienvenidos por el momento. La presión hospitalaria se mantiene, pero se disparan los contagios. En las últimas 24 horas se han notificado 239, casi el doble que en la jornada anterior. Cifras que no se alcanzaban desde enero de 2021. La sexta ola es más contagiosa, el índice reproductivo básico es el más alto de la región. Avanza la vacunación no solo contra la COVID-19, también para frenar la incidencia de la gripe. El lunes se abre a toda la población, será por autocita en el centro de vacunación de Padre Claret y en los centros de salud. Aunque las tradiciones se mantienen, la pandemia va a condicionar un año más las celebraciones navideñas. Como la felicitación de los alumnos del Padre Claret, en esta ocasión solo han sido 10 los que han visitado el ayuntamiento para trasladar así sus buenos deseos para 2022 a los segovianos. El Palacio de Quintana coge la muestra a la huella de Manolo Prieto, el creador del mítico Toro de Osborne, una gráfica universal. Hasta el 27 de enero se exponen carteles, portadas y bocetos de este creativo y diseñador español cuando se cumplen 30 años de su fallecimiento. En deportes, la segoviana cierra el año en Palencia. En la nueva Basalterra, ante el Cristo Atlético, el equipo azulgrana quiere acabar con este 2021 con buenas sensaciones. Rubén y Javi Borrego continúan siendo baja en el conjunto de Manu González. El puerto de Navacerrada será el final de la vigésima etapa de la Vuelta Ciclista a España. El sábado 10 de septiembre, la competición regresa a la provincia. El pelotón ascenderá a Navafría, Canencia y la Morguera, emulando la desaparecida clásica a los puertos. El aumento de contagios llega a pocos días de las navidades, obligando a muchos a suspender las escenas planeadas con amigos. En la mayoría de los casos, este año nuevamente se va a optar únicamente por las celebraciones pequeñas y en familia. La pandemia ha diluido de nuevo las esperanzas de celebrar con amigos estas fechas. Varias cenas de amigos pendientes y se han suspendido todas. Esta semana se han cancelado todas. No hay muchos planes, la verdad. En la mayoría de los casos, tenemos claro el plan navideño. A 100% con mi familia y ya. Bajar a ver a la familia Sevilla. Y en lo posible, en grupos reducidos. Mi abuela, mi tía y mis primos y poco más. No somos muchos, sea que tampoco. Los familiares, pues las justas. Porque con los contagios multiplicándose, ya sabemos la lección. Considero que en la situación que estamos me voy a reservar a mi familia, a nivel de protección y cariño y amor. Reduciendo todos los contactos sociales para poder disfrutar un poco más en Navidad con la familia y tener menos riesgos. Me imagino que no solemos test y todo eso. Se supone que habrá que intentarlo evitar antes que nos veamos igual. Ante la ausencia de medidas por parte de las administraciones, De ello dependerá, además, que empecemos con el mejor pie posible el 2022. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? 239 es el número de positivos que se han notificado este viernes. Cifras que no se daban desde enero del pasado año. La sexta ola está siendo mucho más contagiosa. El índice reproductivo básico es ya el más alto de la región, alcanzado en Segovia el 2,11, lo que significa que cada nuevo positivo contagia a dos personas. El número diario de positivos prácticamente se duplica hoy respecto a ayer. Lo que se mantienen, sin embargo, son los brotes, 34, uno más que ayer con una docena de casos vinculados más. En el hospital, aunque ha habido un ingreso en las últimas horas, la situación se mantiene por el momento estable. En la última semana se han notificado 677 nuevos positivos, 500 más que en la semana anterior. Ya son 22.712 los casos desde que comenzó la pandemia. Se mantienen los brotes respecto a la semana pasada, solo hay uno más activo, 34 en total, aunque aumenta el número de casos vinculados en una docena hasta los 162. Lo que aumenta notablemente es la incidencia a 14 días en 235 casos, hasta alcanzar los 427 casos por cada 100.000 habitantes. Segovia es, junto con Salamanca, la única provincia de la región que mantiene este indicador en riesgo alto, aunque lo que destaca es la incidencia a siete días, que se dispara hasta alcanzar el riesgo extremo, triplicándose desde el pasado viernes hasta los 322 casos. Disminuye, sin embargo, la presión hospitalaria. Este viernes son 11 las personas ingresadas en el Hospital General, 4 menos que el viernes de la semana anterior. Hay 7 pacientes en planta y aumenta la ocupación en la unidad de cuidados intensivos. Son 4 los ingresados. Se duplica la ocupación media hasta rozar el 15%. Por suerte, esta semana no ha habido que lamentar ningún fallecimiento. Esta tarde se reúne el Comité de Expertos de Castilla y León, que podría valorar nuevas restricciones ante este aumento generalizado de la incidencia en toda la región. Alfonso Fernández Mañueco les pide que sean concluyentes y que no den meras sugerencias como considera pasó con el pasaporte COVID. Hemos pedido que sean concluyentes, que no sean sugerencias que generen incertidumbre. El lunes se abre la vacunación contra la gripe a toda la población. Será por autocita en el centro de vacunación de Padre Claret y en los centros de salud. Eso sí, hay que pedir cita. Como ya saben, las jornadas habilitadas para la vacunación son del lunes 20 al jueves 23 de diciembre en horario de mañana y tarde. Hay que acudir con el DNI, con la tarjeta sanitaria. Desde la delegación de la Junta se asegura que la campaña transcurre con normalidad y que no hay falta de abastecimiento de vacunas, como sí que está ocurriendo en otras provincias. El Grupo Municipal Popular ha expresado su preocupación por las obras acometidas en el talud que está detrás del Colegio Carlos de Lecea. Califican la intervención como una chapuza más del equipo de gobierno. Aseguran que no se cumple el pliego de condiciones porque la pendiente del terraplén es superior a la estipulada en el proyecto de obras. Les preocupa también que los materiales están sueltos, no se han compactado y se están produciendo, dicen, pequeños desprendimientos. El Concejal de Obras, por su parte, recuerda que la seguridad del colegio se reforzó con un muro de contención de hormigón. Añade que no hay pliego de condiciones al que ajustarse porque la obra, al ser de emergencia, no se licitó con ningún pliego y solo se ha ejecutado parte del proyecto a la que alude el PP. La pendiente a lo largo del talud no es única porque su estado original no era homogéneo. Precisamente esa era una de las cuestiones que motivaba esa inestabilidad. Y tampoco podemos olvidar que no existe un pliego de condiciones puesto que la obra se declaró de urgencia y por lo tanto el proyecto que se ha ejecutado, se disponía de un proyecto ya realizado y redactado, pero se ha ejecutado aquellas intervenciones que realmente se consideraban de urgencia y de emergencia. El Partido Popular llevará a las Cortes de Castilla y León una segunda proposición no de ley para que la Junta inste a Parques Nacionales a que revoque su decisión sobre el cierre de la estación de esquí de Navacerrada. En el texto de la PNL presentada hoy por el secretario autonómico Francisco Vázquez, los populares piden autorización de manera transitoria la suspensión del plazo de la concesión por un periodo no inferior a dos años para así poder paliar las pérdidas, dicen, sufridas por la empresa como consecuencia de la COVID-19. Vázquez ha insistido en que no entiende la manía, lo que él considera manía persecutoria del gobierno de España y su obsesión, dice, con respecto a los intereses de Castilla y León y de la provincia de Segovia. En su opinión, no hay razones ni normativa para cerrar la estación. Solamente caben en las pistas 500 esquiadores y muchas veces ya digo que hay 8.000 coches, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y además, las pistas se utilizan dependiendo del tiempo, entre 70 y 90 días al año. Lo que hizo el Parque Nacional ya estaba incluido tanto Valdesquí como Navacerrada, como la Bola del Mundo, como instalaciones y por lo tanto que respetan los usos y se delimitan con el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Después de un año sin vacaciones del IMSSERSO por la pandemia, los jubilados y los mayores de 65 años han podido esta semana reservar su plan vacacional para 2022. Son menos plazas, menos destinos y con la incertidumbre de la pandemia y la nueva variante del COVID. Pues sí, el programa de viajes del IMSSERSO regresa para el próximo año 2021-2022. Pero desde las agencias de viajes nos insisten en que la incertidumbre está marcando la venta de estos viajes, una venta que es muy inferior a lo que ocurría antes de la pandemia. Poco queda de las colas que antes de la pandemia se creaban en las agencias de viajes para reservar los viajes del IMSSERSO. Este año, en el periodo inicial de venta... Estamos por un 30 o un 40% sobre lo que es el total de las plazas ofertadas. Es decir, se han comprado alrededor de 1.000 de las 3.000 plazas disponibles para nuestra provincia y eso a pesar de que es menor el número ofertado. Hemos vuelto a pasar a una situación de incertidumbre, a una situación donde leer los periódicos o poner la radio o ver la televisión todos los días es primera noticia el incremento de afectados. Evidentemente, el viajar, sobre todo en estos casos, es un viaje por placer. No puede estar uno preocupado de cómo voy a estar o qué me va a pasar. Entre las 33 propuestas de esta campaña sigue habiendo un destino favorito. A Canarias, a Tenerife. Como no hemos llegado a Tenerife, hemos escogido Ibiza. Los que ya se han decidido esperan poder hacer las maletas después de dos años de pandemia. Estamos hasta las narices de quedarnos en casa. Pero ya veremos a ver cómo termina la cosa. A pesar de que el plazo de compra oficial se cierra este viernes, los indecisos podrán sumarse más tarde. Eso sí, a los destinos en los que queden plazas disponibles. Es uno de los platos por excelencia en las mesas navideñas, especialmente en nuestra provincia. Pero el lechazo con marca de garantía IGP ha alcanzado precios históricos. Los motivos, los grandes culpables, el cierre de las explotaciones y también el aumento de los costes. El precio lo marca la oferta y la demanda. Ha subido algo, sí, está un poco caro. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es un lechazo bueno, así que me da igual. Realmente es la calidad lo que pagas. En vísperas de la Navidad, en La Lonja, el lechazo cuesta un 25% más que hace un año. Ya hemos tenido otros años que hemos pagado a 20 euros. El lechazo de Castilla y León está ahora a 4 euros el kilo, más caro que hace un mes. Entonces se veían más colas. El mes de noviembre se ha vendido mucho más lechazo que otros años. La gente ha ido adelantando las compras. En noviembre costaba el doble que hace un año. No es bueno que esté ni tan caro ni tan barato como estuvo, porque claro, si está el lechazo a 9 y 10 euros que hemos estado dando el churro de IGP, pues oye, los pastores están perdiendo 20 o 25 euros a cada lechazo. Al final, ¿qué hacen? Quitan las ovejas. Producir lechazos de calidad en Castilla y León es tarea de supervivientes. Hay cada vez menos ganaderías de ovejas autóctonas. Aún así, la producción nacional está garantizada para Navidad. La producción está garantizada para el consumidor nacional en estas fechas tan importantes. Hay una producción suficiente. Las compras y la distribución, además, se han adelantado para evitar los efectos de la posible huelga de transporte en la próxima semana. Los niños y niñas del Colegio Claret han cumplido hoy con la tradición de felicitar la Navidad a todos los segovianos con su visita al Ayuntamiento. Una visita que, por prudencia, ha estado este año limitada a una representación de tan solo 10 alumnos, aunque lo que no se han limitado han sido los buenos deseos para el próximo año. Las campanas de la Navidad del Colegio Claret han llegado al Ayuntamiento de Segovia. De nuevo, el alumnado de este centro felicita las fiestas a todos los segovianos. Cuando felicitamos la Navidad, en realidad lo que estamos adquiriendo es un compromiso de hacer feliz esa Navidad para los demás, compromiso, servicio y generosidad. Diez niños y niñas de segundo a sexto de primaria han sido los encargados de llevar la felicitación a la casa de todos los segovianos, con buenos deseos y villancicos. Aunque no estaban todos en el patio del Ayuntamiento, sí han sido partícipes desde el colegio, porque el acto se ha retransmitido en streaming y así han llegado a ellos las palabras de la alcaldesa de Segovia. Que nos cuidemos unos a otros, que disfrutemos en estas fiestas de la compañía de nuestros mayores. El año pasado fue muy difícil estar con los abuelitos, con los mayores. Pues este año les vamos a mimar, les vamos a mostrar nuestro cariño y vamos a compartir con ellos todo con mucho cuidadito y con precaución, con las mascarillas puestas. Y con el deseo de poder recuperar el próximo año la multitudinaria felicitación del Claret, como era tradición, con todo el alumnado a los pies del acueducto. También ha estado limitado el número de alumnos en el acto inicial de la Semana Solidaria del Colegio Maristas en la capital. Han desplegado una enorme bufanda de 150 metros en el patio como símbolo del abrazo a la tierra que quieren darle en esta semana, que se centrará en lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Desplegando esta enorme bufanda, los alumnos del Colegio Maristas quieren abrazar al planeta, demostrando su compromiso con un mundo más ecológico, más social y más humano. El lema de esta semana es plantemos las bases, sembremos futuro. Yo creo que como comunidad tenemos muy claro que habrá futuro y confiamos en nuestros alumnos y en lo que hagan con sus vidas. Los jóvenes alzan la voz. Queremos un futuro, no el panorama desolador que nos presenta y queremos poner la vida en el centro. Somos conscientes de que estas declaraciones y estos actos son simbólicas e inútiles, si no van acompañadas de políticas vinculantes. Para aportar su granito de arena en los 17 objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030. Que todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Reducción de las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles. Porque salvar el planeta es responsabilidad de todos. Apaga la luz. ¿Quién es el planeta? Así comienza en una semana solidaria que se centrará este año en la acción por el clima y las energías renovables. En el Pazo de Robledo Hotel Santana tenemos preparada la gran fiesta del Magosto con castañas asadas y un menú especial de cocina gallega. Y durante este invierno ven a comer el auténtico cocido gallego o la con congrelos. Ya tenemos el menú especial para esta Navidad. Ven a conocernos. El Palacio de Quintanara coge la muestra Manolo Prieto, una gráfica universal. Hasta el 27 de febrero se exponen carteles, portadas y bocetos de este creativo y diseñador español, creador de la mítica imagen del toro de Osborne. Sobre él, Penélope Cruz y Javier Bardem se declararon su amor en la célebre cinta de Vigasluna, Jamón Jamón, aunque ellos aún no lo sabían. Precisamente en el año de aquella película, en 1992, había fallecido ya el creador de una de las imágenes más reproducidas dentro y fuera de nuestras fronteras. Uno de los iconos más importantes es la obra esta que tenemos aquí del toro de Osborne. Lo diseñó en el año 1956, la primera valla se puso en 1957 y a partir de ahí ha sido una obra tan inmensa que ha ocultado toda la obra que él tiene. Sí, Manolo Prieto creó el toro de Osborne, pero la fundación que lleva su nombre quiere dar a conocer más de lo que fue su obra. Fue un renovador de los carteles de ferias taurinas y en los comerciales sabía, como pocos, comunicar una imagen de marca con sencillez y brillantez al mismo tiempo. Una de las cosas que él decía, dice, si además consigo que se pueda marchar la gente con una sonrisa, pues mucho, mucho más. Durante 17 años, de 1940 a 1957, semana a semana, Manolo Prieto realizaba una portada de una publicación que servía para poner la gran literatura universal al alcance de personas con pocos medios económicos. Un poco el equivalente a lo que en Inglaterra existía en aquellos años con Penguin. Es la máxima expresión de aquella frase hecha, una imagen vale más que mil palabras. A Manolo Prieto, sus imágenes le valieron premios como el lápiz de oro de la Asociación de Dibujantes de España. La Segoviana cierra el año en la nueva balastera ante el Palencia-Cristo Atlético. El equipo azulgrana quiere cerrar con buenas sensaciones este 2021. No, Manu González no podrá contar con Rubén ni Javi Borrego, que continúan siendo baja. Después de romper la dinámica negativa, la gimnástica segoviana viaja este domingo a la nueva balastera de Palencia para tratar de cerrar el año con un buen sabor de boca. Nos conocemos perfectamente, tanto los jugadores como el entorno. Creo que la balastera es uno de los mejores campos de la categoría. No sé cómo estará el estado del césped, pero bueno, en lo que se refiere a infraestructura y demás, pues obviamente sí. Y nada, como bien decías, la balastera allí sin miedo e intentar ganar. El Cristo Atlético está completando una buena campaña y actualmente ocupa la séptima posición de la tabla, aunque no atraviesa ni mucho menos por su mejor momento. En las últimas cinco jornadas solo ha sacado cuatro puntos. Eso sí, este miércoles en la Copa del Rey plantó cara al español. El Palencia es uno de los mejores equipos del grupo primero en casa, mientras que la segoviana es uno de los peores visitantes. Intentar llevar el balón a campo contrario, intentar atacar su defensa y intentar evitar sus transiciones, porque tiene jugadores bastante rápidos que nos pueden complicar las cosas, con lo cual yo creo que esas pueden ser las claves. Acabar bien este 2021 es fundamental para afrontar con tranquilidad el paréntesis navideño. Sí, sí, desde luego. La verdad es que gracias a Dios hemos cortado esa mala racha que hemos tenido en el mes de noviembre y bueno, ahora hay que intentar sumar, pero de tres. O sea, no podemos conformarnos con ir fuera de casa y sacar un punto, un punto. Tenemos que ser más ambiciosos. Rubén y Javi Borrego son las únicas bajas en el equipo de Manu González. La Vuelta Ciclista a España regresa a la provincia de Segovia. El puerto de Navacerrada será la final de la vigésima etapa, el sábado 10 de septiembre. El pelotón ascenderá Navafría, Canencia y La Morcuera, emulando la desaparecida clásica a los puertos. La Vuelta Ciclista a España del próximo año ya tiene definido su recorrido. La 77ª edición se disputará del viernes 19 de agosto al domingo 11 de septiembre. La salida será en los Países Bajos y el final en Madrid después de 3.280 kilómetros. Los aficionados segovianos al ciclismo están de enhorabuena. La Vuelta regresa a la provincia de Segovia con una de las etapas que pueden decidir el ganador definitivo. La vigésima jornada de 175 kilómetros arrancará el Moral Zarzal y concluirá con la ascensión al puerto de Navacerrada de primera categoría. Los corredores subirán Navacerrada por la vertiente madrileña para después pasar por el Real Sitio de San Ildefonso, Collado Hermoso, Navafría, puerto de Navafría de segunda categoría, Canencia de tercera, La Morcura de primera y nueva ascensión a Navacerrada. En cinco ocasiones anteriores el puerto ha sido final de etapa. Esta decisiva jornada se disputará el sábado 10 de septiembre, justo antes de la llegada a Madrid. Esta edición de la Vuelta cuenta con seis etapas llanas, cuatro de media montaña, siete de montaña, una contrarreloj por equipos y otra individual. Así nos despedimos hoy. Se quedan ahora con la previsión meteorológica. Disfruten del fin de semana y cuídense. Hace frío y no llueve. Puedes hacer la danza de la lluvia o pasarte a Naturpellet, el combustible ecológico. El fin de semana comienza con sol en Santo Tomé del Puerto, Riaza, Aillón o Maderuelo. Estabilidad de las temperaturas con cero grados de madrugada en la mayor parte del nordeste y apenas 10 por el día. Seguirán las heladas en el amanecer del norte con hasta 4 grados bajo cero en Cuellar o Lumbrada o Gómez Serratín. Cielos despejados con máximas entre 10 y 12 grados. Más al centro en las primeras horas se pasará de los 4 grados bajo cero en Fuente Pelayo a 1 negativo en Bernardo's y los 0 de Aguilafuente y Santa María. Por el día se espera más frío con termómetros en 10 grados o ligeramente por debajo. En pueblos como El Espinar, Otero o Palazuelos y al avanzar por el resto de la falda de la sierra se podrán registrar nubes altas. En un sábado con cero grados de madrugada y entre 7 y 10 por el día. En Segovia capital mañana tendremos un sábado de nubes altas en las primeras horas y sol durante la tarde. El domingo pocos cambios. A partir del lunes ya sí se prevé un aumento de la nubosidad y no se descartan lluvias débiles el martes. Temperaturas en ascenso hasta los 14 grados durante el día y hasta los 6 en el amanecer. Temperaturas en ascenso hasta los 14 grados durante el día.